Si Bad Bunny escribiera poesía No todo es poesía, pero todo puede serlo. Hoy, Titi me preguntó. Usamos lo que yo llamo la escritura inversa. Y entonces sacamos primero la emoción principal, que en este caso sería el triunfalismo, y o el orgullo, y luego sacamos los correlativos, que son estos objetos, situaciones o elementos que hacen la fórmula de la emoción. En este caso son, por ejemplo, la consulta de Titi, la experiencia con las mujeres, lo bien que la está pasando, y sus planes. Agregamos un par de imágenes poéticas, un par de arreglitos y recursos, y quedaría. Titi, desde la absoluta curiosidad, me preguntó si tengo una unión, algún vínculo determinado, un amor, un eros. Como el agua, sube con la luna, así desbordo mis días de amores. Tengo un lugar secreto, un altar, un olimpo, en donde caben todas. Surge un retrato fino, la captura de un saludo, la certeza de que a todas sonreídas, he poseído bajo las sábanas.